Más de un millón de lempiras multan al Instituto de Previsión Magisterial IMPREMA, la Comisión Nacional de Banca y Seguros. ¿Por qué? ¿Por qué la sanción al IMPREMA? Por irregularidades en el proceso de aprobación en el crédito otorgado al Aeropuerto Internacional de Palmerola. La multa por un millón ochocientos mil lempiras se ha dado porque la Comisión de Transición y Normalización del IMPREMA no tuvo las precauciones para garantizar la estabilidad de la inversión que asciende a 110 millones de dólares provenientes del Instituto de Previsión Magisterial. Será el Tribunal Superior de Cuentas el encargado de revisar el expediente y buscar la deducción de responsabilidades a los funcionarios que participaron en la aprobación de la millonaria inversión. Pero miren qué cosas la gente del IMPREMA. Las actuales autoridades están satisfechas porque ya han recibido de rentabilidad producto de esa inversión una buena cantidad de millones de lempiras que no la recuerdo exactamente. Pero hace algunos días justamente aquí divulgamos una declaración de un funcionario del IMPREMA que ya habían recibido como 120, 140 millones de lempiras en concepto de rentabilidad por lo que han invertido ahí en Palmerola. Bueno, es de esperar el desenlace y la investigación de esto.